Ay, bebé, oye, ¿qué pasó? ¿Hablaste con Sabrina? Sí, ya, ya hablé con Sabrina y sí la pude convencer ¿Y cómo lo hiciste? Nada, le dije que sus fotos eran muy importantes, que era muy buena para las fotos y que no nos puede dejar colgados Uy, Martín, tú siempre puedes hacer todo Qué bueno Te llevo esto de un laboratorio ¿Qué te pasa, mi amor? Dime, ¿qué te pasa? No, no, no Denme la confianza No, es un chequeo que me hice y... ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, 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 es un chequeo que constantemente me estoy haciendo, pero... ¿Pero qué estás...? No, estoy bien, estoy bien Ok Es que es un análisis... No le molesta si lo veo en privado En privado, mi amor, confía en mí Alicia, ya déjalo Tú ya te hiciste estudios ¿Qué? Porque las mujeres no tenemos que hacer estudios Ay, no, no, no Mira, yo soy tu amiga, tienes que confiar en mí Una mujer tiene que ir al... No, Alicia, yo tengo que estudiar Tiene que ir al ginecólogo, tiene que hacerse... Alicia, ¿qué pasa? El papá licorado A lo mejor hay que hablar de estas cosas No, 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 no No te puedes ir corriendo así nomás ¿Quién te crees para dejar votar en un ensayo? Claro Me sentía mal, por eso me fui Yo no tengo ganas de escucharte ni de pelear Pero me vas a escuchar No, es justo que hagas esto a la banda Entiéndelo, Roberta ¿Eh? ¿Me estás escuchando o no? ¿Me estás escuchando? Ey Roberta Hola, ¿y aquí cómo estás? Roberta Roberta Qué bueno que te veo De hecho, te estaban buscando Que quería explicarte lo de Paloma Ay, por favor, no me expliques nada No te preocupes, Iñaki Pues lo de nosotros era un frío nomás, ¿no? No te preocupes No, Roberta ¿Cómo un frío? No, está bien, vete Ya vete a sentarme Ay, Gatín, vuelve ¿Todo mundo a su lugar? Colucci, ¿qué no me escuchó? A su lugar Sí Porque mi portafolio está más pesado que de costumbre Uy, va, otra vez Si ni siquiera abierta el por... A usted nadie le preguntó, Vandes ¡Cállese! Sí No, 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 no Nosotras no tuvimos nada que ver Ella vino a solitar Si no hay problema, Roberta los trae Perfecto Oigan, pero es que espérense Porque eso es un regalo Para ti, Iñaki No, 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 no 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 Ya, ella te va a dar un besito ¡El agua, el agua, el agua! ¡Míbrate, Miguel! ¡Míbrate, Miguel! Mira, Raquel, es tu hermandad ¡Quemela! ¡No, no, no! ¡Yo voy a ir a cura de poner agua! ¡Ya está! Besito, besito Anda, déjame, dale besos ¡Eh, déjame, déjame, tú! ¡No manches! ¡Ya, ya, ya, nunca, nunca! ¡Para, a ver, a mí te ayúdenme! ¡Para, a mí te ayúdenme! ¡Para, a mí te ayúdenme! Pónganme arriba, pónganme arriba ¡No, cómo! ¡No se pesan! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Este! ¡Bueno, vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¿Dónde va a estar? ¡No! ¡Escúchate! ¡Se va la rejita! ¡Shh! ¡Esto, esto! Estoy en un examen oral Y necesito concentrarme ¿Podemos seguir? Sí, sí, sí Este, disculpe maestro ¡Uf! ¡Uf! ¿Por favor? ¡Ah! ¡Ahí está el agua!